Sí, la verdad que siguen muy contentos porque no se nos venían dando los resultados y nosotros trabajamos día a día duro para que se nos den las cosas y gracias a Dios un empate con el Centro de Norte es algo grande para nosotros. En los primeros tiempos el día de ida y vuelta el partido, ya en el segundo como que central fue más, pero Chicoana nunca se achicó. Sí, como que en el primer tiempo estábamos jugando de igual a igual y bueno después como que se vio que el Centro de Norte estaba obligado a ganar, la presión la tenían ellos, nosotros estábamos tranquilos, sabíamos que nosotros estábamos firmes toda la línea, no iba a pasar nada y bueno, gracias a Dios que pudimos conseguir un empate. Si bien están últimos en la tabla, ¿crees que el Centro de Norte se vino confiado a ganar los tres puntos y se chocó con una pared? No sé si confiado, porque el Centro de Norte es uno de los equipos más grandes que hay acá, con un gimnasio, para mí todos los equipos juegan todos los partidos en la final, este campeonato es así, no sé si vinieron confiados, pero nosotros justo estuvimos bien, tuvimos una buena tarde y bueno, te dije gracias a Dios se nos dio un empate. ¿Qué les faltó para hacer el gol? Y no sé, suerte, a lo mejor teníamos que patear un poco más largo, queríamos entrar a ver, algunos jugadores queríamos entrar tocando, tampoco que si pateábamos afuera del área, llegábamos al gol, pero bueno, tampoco un empate, un mal resultado, así que...